Lanzado originalmente en 2019 en Corea del Sur, Lost Ark finalmente llega a nivel mundial de la mano de Amazon Games con la intención de ampliar su base en jugadores, así como también de ofrecer un producto diferente para aquellos fans de los MMO. Sin dejar de lado a aquellos que tal vez quieran iniciarse por primera vez en este género. A lo largo de las últimas semanas, gracias a Amazon Games, hemos tenido la oportunidad de aventurarnos en este gran juego a través de un servidor privado, que si bien nos brindaba todas las posibilidades para jugar sin problemas, también limitaba algunos aspectos sociales que pudieran ser cruciales para un juego como este. Pero todo esto, ¿es realmente Lost Ark un juego que valga la pena probar? La historia del juego nos dice que tras 500 años de paz, después de la guerra de las cadenas, las puertas del caos han comenzado a abrirse, lo que ha desencadenado otra guerra en Arkesia. Caseros, el gran enemigo que fue sellado bajo un volcán, ha vuelto y nos toca a nosotros tomar el rol del protagonista que localizará el arca perdida antes que Caseros y aprovechará su poder para vencer el caos que amenaza con aniquilar a Arkesia. Antes que todo debo decir que de los pocos juegos MMO que he jugado, realmente Lost Ark es tal vez el que más me ha enganchado con su historia desde el principio. Que si bien digamos, no es la más original, la verdad es que las cinemáticas, los diálogos, el misticismo con el cual se tratan las cosas, e incluso giros de tuerca en la trama en tan solo el primer par de horas, y muchas cosas adicionales, hacen que en conjunto de Lost Ark un juego de esos que realmente quieres continuar jugando para conocer el desenlace de su trama. Sin embargo, también hay que decir que no todo es miel sobre hojuelas, ya que la trama como esperaría se cuenta en su mayoría a través de las misiones principales, relegando a las secundarias a solamente hacer mandados o a tal vez conocer un poco más a los NPCs, mas no aportan algo sustancial al desarrollo del juego, algo que muchos tacharían de traicionar en la mayoría de los juegos, pero en un MMO donde subir de nivel prácticamente define qué tan probable es que mueras, creo que las misiones secundarias deberían tener un peso mayor en cuestión narrativa. Lost Ark es un juego que salió hace ya prácticamente 3 años y se desarrolla con un motor de juego que ya tiene una década, un Real Engine 3. Sin embargo, eso no lo demerita, de hecho creo que hace que pueda aprovechar aún más el potencial del motor, pues para correr el juego a una resolución de 4K te piden al menos una tarjeta 2080RTX o una RX 6800, y sin embargo no demanda una mega computadora para correr con lo más mínimo de resolución. Algo a notar es que al parecer no contamos con compatibilidad con GeForce de NVIDIA para una correcta optimización a través del driver, así como tampoco parece contar con Ray Tracing, algo que gente como Tony odiaría. En mi caso lo ocurrió en una RTX 2070 y el título no sufrió ningún tipo de problema ni en el rendimiento, ni en caídas de cuadros por segundos, ni bugs extraños, afortunadamente. Hablando de escenarios, tenemos aproximadamente 20 regiones que a su vez cuentan con diferentes puntos de interés por visitar. Por ejemplo, en Retramis Border tenemos tanto el lugar principal, que es el monasterio, y la zona fronteriza. Ambos lugares sirven como puntos de viaje rápido al cual accedes a las pocas horas de juego, y que para usarse tiene un costo monetario. El mapa del mundo es bastante amplio si tomamos en cuenta que al menos al inicio te la pasarás caminando, solo para posteriormente acceder a una montura, en mi caso un caballo, que te permite viajar más rápido sin tener que utilizar el sistema de viajes rápidos. El nivel de detalle en cada lugar que visité es impresionante. Por ejemplo, en una zona de campamento podemos ver la tela de las tiendas, o hasta como las hierbas y charcos de agua se mueven por el viento. El diseño de personajes también es fantástico. Primero mencionar que contamos con una herramienta de creación de personaje, que si bien hay que decir, podemos elegir el default de cada una de las clases principales, también podemos optar por cambiar algunos detalles como son la cabeza, cabello, ojos o la voz, o bien optar por los diseños predefinidos de igual forma. También contamos con algunos outfits, y puedes cambiar hasta el fondo en el cual se presenta el personaje para que te des una idea de cómo se muestran algunos escenarios del mundo real del juego. Por otro lado, si en algún momento quieres cambiar el aspecto de tu personaje, puedes hacerlo, pero debes comprar un ítem para que se te permita acceder a dicha función. Adicionalmente, en cuestión de personalización, esta va cambiando conforme obtengas diferentes ítems para el personaje que no solo cambien el aspecto físico, sino también algunas mejoras para tu personaje, así como diferentes tipos de rareza y niveles. También vale la pena mencionar que existen configuraciones predefinidas que puedes personalizar a tu gusto. Por ejemplo, definir qué tipo de equipamiento quieres y luego cambiar a otro preset para usar una ropa diferente. Eso también aplica para el apartado de hotkeys que incluyen las diferentes habilidades del personaje, pero de eso hablaré más adelante. Los NPCs también están muy bien diseñados y cuentan con un buen nivel de detalle, al igual que nuestro personaje principal. En este apartado cabe mencionar que si bien solamente los personajes principales cuentan con un trabajo de voces amplio, los NPCs en general cuentan con diversos diálogos que a veces repiten en situaciones al azar o solamente se limitan a decir unas cuantas palabras cada que hablas con ellos para que después tengas que leer el resto de la conversación. En mi caso jugué el título con audio en inglés, pero otros idiomas incluyen el español, alemán, francés y por supuesto, coreano. Hablando de los enemigos, la variedad es amplia. De hecho, con cada nuevo escenario que visitas tenemos nuevos enemigos por conocer, desde humanos como pueden ser los bandidos, hasta todo tipo de monstruos de diferentes tamaños, colores y hasta sabores. La interacción con los enemigos no es obligatoria. Hay unos con los cuales puedes pasar a su lado y te ignorarán, mientras que otros te perseguirán y o atacarán por cierta distancia hasta que lleguen a su radio límite y regresan a su spot. Una de las cosas que más me encantó de Lost Ark es sin lugar a dudas la banda sonora y sus efectos de sonido. Bien puedes estar parado en una zona nómana de Salon Hill escuchando los pájaros o la brisa marina cuando llega una grandiosa melodía oquestada para aderezar ese tiempo de tranquilidad, solo para luego aventurarte en un dungeon lleno de peligro y notar cómo la música se adecua a dichos momentos de tensión. La interfaz de usuario me parece que es bastante buena y sobre todo tiene la posibilidad de ser simplificada en algunos aspectos, por ejemplo en minimizar el chat o la barra superior para no mostrar más allá del calendario o hasta simplemente colapsar el mapa principal para tener mucho más visibilidad de lo que sucede en tu viaje así como de permitir más zonas de acción con el mouse. También en los ajustes puedes modificar ciertas cosas como mostrar el nombre del loot o no o el tipo de acciones drag and drop, entre otras. Como mencioné, Lost Ark es principalmente un juego de MMO es decir, es un juego masivo multijugador en línea que si bien puede ser jugado solo la idea principal es que juegues con otras personas algo como dije previamente propiamente no pudimos probar durante nuestras horas de juego ya que estábamos en un servidor privado lo cual tenía principalmente esta limitante. Esto lo menciono porque por ejemplo en Dungeons que en teoría puedes jugar con otras personas me los tuve que echar yo solo. Si bien el género principal es el MMO el juego también mezcla el ARPG es decir, es un juego de acción con mecánicas de RPG e incluso de hack and slash. Nuestro personaje se mueve con el clic izquierdo mientras que con el derecho hace otras acciones como atacar o interactuar con objetos o personajes. Tenemos 8 hotkeys asignadas a las letras Q, W, E, R, A, S, D, F así como también con los números del 1 al 9 y el F1 podemos utilizar objetos como curas, granadas o habilidades especiales. La letra Z está asignada para el hype que es básicamente potenciar tus ataques por un determinado tiempo. Otros botones del teclado están reservados para funciones como abrir el mapa, inventario, árbol de habilidades, emotes, entre otros. Lost Ark cuenta con 5 clases únicas como son el guerrero, artista marcial, artillero, mago y asesino. Y a su vez cada una cuenta con su propio conjunto de clases avanzadas para un total de 15 clases. Por ejemplo, con el artista marcial tenemos como clases avanzadas al War Dancer, Scrapper y Soul Fist mientras que el asesino cuenta con Death Blade y Shadow Hunter. Cada una de estas opciones además cuenta con una cinemática para que veas sus movimientos así como también puedas conocer sus historias a través de cinemáticas. En cuestión de slots de personajes tenemos 6 por lo cual tus opciones son bastante amplias si es que decides tener más de un solo personaje. La idea de tener más personajes es la posibilidad de recoger recompensas y recursos con tus personajes alternativos y si gustas podrás transferirlos a tu personaje principal. Como habrás de imaginar, este es un juego donde la subida de nivel determina qué tan fuerte eres. Cada que subes de nivel puedes obtener puntos de habilidad para mejorar las habilidades ya sea con las que inicias o con las que tienes acceso conforme mayor nivel la tengas. Por ejemplo, se desbloquean nuevas habilidades cada 4 niveles. Conforme más subas de nivel, una habilidad más puntos de habilidad serán requeridos para mejorarlo. Es decir, inicias subiéndolo con un solo punto pero luego se te pedirán 3 y así sucesivamente. De igual forma, al subir de nivel dichas habilidades podrás elegir buffs como mayor daño o menor tiempo de recuperación, entre otros. También agregar que si gustas puedes reiniciar la distribución de dichos puntos de habilidad sin problema alguno. El juego cuenta con diferentes tipos de misiones. Las principales son las que siguen la historia principal del juego. Las generales te brindan las NPCs. Las de cadenas se obtienen normalmente cuando algunas misiones están ligadas a la misma y sus recompensas son permanentes. También tenemos misiones de relación que te permiten crear una afinidad con los NPCs. Misiones de aventura que normalmente descubres al navegar y finalmente las de calabozos que puedes jugar solo o con otras personas. Ya sea con una party creada o con matchmaking. En cuestión de equipamiento tenemos diversas opciones ya sea de armas o armadura y las obtienes conforme completas misiones o eliminas enemigos mientras juegas. Los ítems pueden subir o bajar de efectos básicos y se señalan con una flecha hacia arriba o hacia abajo dependiendo de qué es lo que haga. De igual forma pueden mejorar otro tipo de habilidades y como dije vienen en diferentes rarezas. Por otro lado, si bien es cierto que inicias el juego looteando por cuenta propia es decir, haciendo clic en cada ítem para agarrarlo al poco tiempo tendrás acceso a las mascotas cuya función primordial es el autoloot para que ya no tengas que estar agarrando uno a uno los ítems. Otras funciones de las mascotas incluyen obtener buffs o efectos especiales para tu beneficio. Otras mecánicas dentro del juego incluyen un sistema de cartas que también vas obteniendo conforme juegas y completas misiones que además de que puedes mejorar también te brindan diversos buffs y vienen en diversas categorías. A su vez tenemos diversos challenges que puedes completar para obtener experiencia puedes desbloquear títulos para que se le conozca a tu jugador como el Inherit Bounty o muchos otros. Unirte a gremios meterte a incursiones entrar a una zona especial para entrenar y hasta acceder a las partituras lore del juego o ir a una zona donde puedes revivir momentos de la historia. Al final de cuentas Lost Ark entra dentro de las mecánicas fáciles de aprender difíciles de dominar. Y es que como dije no soy un experto en este género pero definitivamente Lost Ark me ha atrapado y quiero seguirlo jugando no solo por su historia o visuales sino porque creo que como un producto completo tiene mucho que ofrecer. Lost Ark es un juego que merece la pena jugar es gratis y las metatransacciones que tiene la mayor ventaja que te ofrecen es ahorrarte tiempo en algunas cosas. Sin embargo no creo que sea del todo un pay to win porque al parecer no marcan una diferencia exponencial entre quienes pagan y quienes no o al menos esa es mi opinión hasta el momento. Si buscas un juego o MMO que en cierta forma no sea tan demandante y que además te lleve de la mano si es tu primer juego del género definitivamente es un título a probar y si eres un experto en el género también te llevarás muchas sorpresas agradables pues recordemos que es un juego que ya tiene unos 3 años de contenido disponibles ahora para todo el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!